Hola que tal amigos, como están todos? Espero que estén bastante bien allá en sus casas y en sus talleres Gente que me están mirando desde sus celulares, sus tablets, sus computadoras Bueno, el día en el que les tenemos Pues tenemos este pequeño taladro martillo Que tiene una pequeña falla, escúchalo Como pueden ver, como pueden ver lo tengo activado en taladro Debería girar esta parte de aquí y No gira ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, le vamos a reemplazar el inducido Colocaremos un inducido nuevo Igualmente cambiaremos la piñonería Mira, aquí está, este es el piñón que conecta con el inducido Y esto es lo que hace que la parte de arriba gire Estas dos piezas son las que vamos a reemplazar Y hoy vas a ver como lo haremos y también aprenderás a hacerlo muy fácilmente Con muy poca herramienta y tú lo podrás hacer desde tu casa Vamos allá Listo muchachos, ya estamos aquí en nuestra mesa De trabajo y bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo Como ya les dije, vamos a cambiar estas dos piezas Las dos piezas son nuevas En su caja No vaya a pasar nada Listo, después las usaremos Lo primero que vamos a hacer para empezar es sacar los tornillos que se encuentran aquí Y estos de aquí, solo los de aquí, los sacaremos primero Sacaremos esta tapa Así, muy simple Esta ahí, sacaremos también lo que quede así Con ese estilo que vamos a hacer ahora Vamos a sacar nuestras escobillas Vamos a ayudar con nuestro desarmador Vamos a ayudar con nuestro desarmador Los tornillos que se encuentran en la parte de acá arriba Son 4, 1, 2, 3, 4 Listo Listo Ya quitamos los tornillos de arriba Blastamos los tornillos de aquí, los botas escobillas Ahora sí vamos a retirar este caucho Y como puedes ver en la parte de aquí Mira Aquí este es un pasador Que le ayuda a que no se salga el inducido Lo vamos a retirar muy fácilmente Lo que vamos a hacer es muy, muy sencillo Introducimos nuestro desarmador de pala por aquí Y le haremos presión hacia arriba y listo Ya salió Lo voy a repetir el proceso más cerca Introducimos por arriba Y le hacemos palanca hacia adelante Y este simplemente sale Ahora que vamos a hacer Vamos a jalar esto hacia arriba Mira Ahí ya salió El inducido Y la parte de arriba Hay que tener mucho cuidado Con este Con este caucho Es una cuna Que va en la parte de la balinera de abajo No perderla Muy importante La ponemos aparte Ahora que vamos a hacer Vamos a sacar el inducido De esta parte de aquí Con la mano Si vieron como lo hice Simplemente Lo sujeto de aquí Lo jalo Y hago presión hacia atrás Y este sale Esta es la parte que quiero que detallen Mira Si ven como el piñón Se ha gastado Comprámoslo con nuestro Inducido En nuevo Mira como está este Tiene todas Sus muelitas Completas Este no Este ya se gastó Mira aquí está hecho Como una especie de canoa Ya se curva así El desgaste Este está nuevo Este dejémoslo Hagámoslo a un lado Como puedes ver También mira La parte del colector Del embobinado Todo está bien Solo es Este simplemente Por mal manejo De la máquina Luego te explico Cómo se maneja Adecuadamente Ahora sí Vamos a sacar Esta parte de aquí Para separar Esto de aquí Lo que vamos a hacer Es usar Esto sí Vas a necesitar Un pequeño Una pequeña pinza Una de estas Necesitas Un mini alicate Una pinza Y lo que vas a hacer Es Vas a girar Esta perilla De aquí Mira Tú ves que no la puedo girar Hacia el lado Mira aquí Tiene señalado Taladro Y aquí martillo Esta flecha Tiene que señalar Aquí Con la mano Es muy duro Entonces Utiliza este Y gíralo Usando este Así como yo lo voy a hacer Listo Y aquí Y aquí Este Sale ya Hacia arriba Con el mismo desarmador Lo vamos a levantar Ya lo viste Con el mismo desarmador Lo estoy levantando Mira 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 Y aquí Listo Ya sale Y esto Mira aquí Tiene un pincito Este pin Va sobre Este Este alambre Que está Perdón Este de ahí Por eso no lo podemos sacar Hacia arriba Se daña Ahora Ya una vez sacado Esa pieza Ya podemos Hacer fuerza Con el mismo Desarmador Vamos a levantar Y intentar sacar Este de ahí Es un poco duro Ya que este Tiene Este O ring Está aquí Que es el que hace Presión Sacamos Y ya tenemos Toda esta pieza Hay que tener Mucho cuidado Porque a veces O en la parte De aquí Estoy señalando Con mi dedo O En esta ocasión Está aquí Mira Esta arandela Que está aquí Está aquí alrededor Esta que se cayó Sabe salir Hay que tener Mucho cuidado Con no perderla Esta Vamos a dejar Aquí donde estaba Mira Ahí la dejamos Estaba hasta el fondo La dejamos Ahí Y Y Y Proseguimos Con este Que es lo que vamos A cambiar En este En esta parte Esta es la pieza Que vamos a reemplazar Que está aquí Que es esta de aquí Mira Este piñón Es el que baja Hasta acá Y el que conecta Como puedes ver Aquí Esta parte Aquí hay un piñón Aquí adentro Que se lo mira Ahí medio Que sobresale Por aquí Se ven medio A medio de las muertas Son las que hacen Contacto con el inducido Como está gastado El inducido Igualmente Esta se gasta Ahorita lo desarmamos Y ya te indico Como queda Entonces ahora si Para desarmar Esta Toda esta parte De aquí Vamos a empezar Paso por paso Vamos a sacar Estos partes de aquí Ya me voy a acercar Para que uno pueda ver Miren Listo entonces Vamos a empezar sacando Este Esta pieza Mira Vamos colocándola A un lado Luego que vamos a hacer Con el mismo Desarmador de pala Con el que estamos trabajando Vamos a sacar Estos tres tornillos Mira Este Este Y Este de acá Estos tres tornillos Vamos a sacarlos Listo amigo Ya sacamos Los tres tornillos Ahora si Esta parte La vamos a sacar La vamos a sacar Hacia arriba Aquí está Aquí tiene Este y este Que tiene como un saliente Que son los que van Aquí Y en el del frente Ahora si Ahora si Aquí y aquí Y aquí en los extremos Hay dos tornillos Hay dos tornillos A veces porque hay mucha grasa La gente no los mire Intenta sacarlos a la fuerza No Hay uno aquí Y otro aquí Y simplemente Con nuestro mismo desarmador Vamos a retirar Vamos a retirar estos dos tornillos Tiene un huequito Y no funciona Porque tanto este Como el inducido viejo Están ya muy gastados Ya no encajan Aquí Ahora si Vamos a colocar Nuestra pieza nueva Vamos a empezar a armar Introducimos este eje Sobre este huequito De aquí Listo Para empezar a armar Hacemos como lo contrario Ya quedó de ahí Luego Vamos a introducir Esta parte Hay que tener Mucho cuidado Esta Este cosito plano Esta tiene lado Mira que las dos Acá es más plano De este lado de acá Es más plano Y de este redondo Hay que tener en cuenta A la hora de Introducirlo sobre la pieza Esto Lo introducimos Damos unos pequeños Golpecitos Con el mango De nuestro desarmador Ya que este No entra duro Este entra suave Mira Y también lo hacemos Para que No se vaya a hacer cabeza O se vaya a dañar Esta zona de aquí Esta de aquí Por eso lo hacemos Con esta zona Ya que es plástica Una vez Ya esté adentro Le vamos a colocar Los tornillos Y ahí Uno Dos Listo amigos Ya atornillamos Ya quedó bien Ahora lo que haremos Es proseguir Armando Esta pieza De aquí Lo ponemos Pues ahora Con esta pieza Y esta otra Esta aquí Que es la que tiene Este canalcito Mira Y tiene Esta forma Esta va a ir Aquí mira Sobre esta pieza De aquí Mira Te la voy a poner Al contrario Así Mirando hacia arriba O sea Hacia el mismo lado Que está Estos dientes Estos largos Ahí Sobre el canal Igualmente Este agujero Que está aquí Y el agujero Que está aquí abajo Van sobre Este eje De aquí Estoy haciendo Con medio de dominique Mira Listo Y este Agujero Va a ir Sobre El eje De piño Que cambiamos O sea Va a ir Introducimos Este aquí Y este hueco Mira Introducimos Este aquí Y el huequito Que está aquí Mira como lo introduzco Sobre esta parte Y el de arriba Está bien Ahí quedó todo Ahí da un Un tope Que vamos a hacer Girar Esto de aquí Hasta que encaje Muy bien Con los de arriba Listo Listo Ahí encajó Mira Ahí bajó Completamente Enseguida Vamos a colocar Este Como te dije Aquí tiene estos salientes Este Y este de acá Que van Sobre estos Dos agujeros Que quedan aquí Incluso sobre el pistón Y este Huequito Pequeñito No porque Tiene cuatro Este pequeñito Va a ir Hacia el lado De este eje Listo Entonces Mira Colocamos Y listo Encaja perfectamente Colocamos Sus tres tornillos Uno Dos Tres Ahora Simplemente Vamos a Atornillarlos Listo Una vez Ya apretados Colocamos Cuatro Tornillos A partir de esto Vamos a poner Este Que ya leí Una opinión Que va sobre Y listo Ya está Ahora Esta pieza La vamos a colocar Sobre la parte Superior Ya del talado Listo Ahora si Mira Simplemente Vamos a Tocar esta boca abajo Y esta va a entrar Fácilmente Desde la parte De arriba Listo Listo Tenemos unos Golpes Con la mano Si este no entra Tan duro Y listo Ahora si Recuerdas que Sobre este Va a ir Esta pieza De aquí Que es la que nos va a dar Percutor O talado La vamos a colocar De la misma manera Esta flecha Apuntando Hacia Como sería Como hacia la parte Del mago Del mandril Así Listo Vemos que Este pin Este pin De aquí Vaya Exactamente Con esta mitad De aquí Con este alambre Que de aquí Aquí adentro Como si fuera este desarmado Ahí Listo Entonces ya sabes Este Flecha Apuntando hacia el mando Y vamos a introducirlo Presionamos este botoncito Y listo Y listo Ya quedo Ahora simplemente Lo giramos Listo Ahí ya queda Cuando sea Parado Modo taladro Y Si lo giramos Otro poco más Hasta aquí Ya está Para martillo Listo Ahora sí Vemoslo ahí Y vamos a terminar De armar La parte De acá Listo Ya tenemos Armadas Esta parte De acá Ya está Totalmente Armada Ahora lo que Haremos Es simplemente Introducir Nuestro Inclusivo Este Ya tiene Sus balineras Nuevas Lo que Haremos Es Aquí Con la misma Fuerza De la mano O sea No hay necesidad De que tú Le golpes Con algo Acá Simplemente Con la mano Entonces ahora sí Vamos a colocar Esta parte Hacia acá Mi pregunta Para que me lo dejes En los comentarios ¿Qué me faltó En este momento Hacer? Te doy cinco segundos Para que Respondas abajo Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Simplemente Como puedes ver Lo que te dije Al principio del video Esta parte Esta cuna Es muy importante Introducimos Y colocamos Para que no se vaya Quedar desentrado No vaya a dañar Nuestro colecto Hacemos fuerza Con nuestras manos Y Listo De aquí en adelante Vamos a poner Los tornillos De aquí Uno Dos Tres Cuatro Listo Ahora lo que Vamos a hacer Ya después De la tornilla Es poner Este pin Aquí Para que no se salga El inducido Para que no se mueva Lo introducimos Metemos Entre los dos canales Y hacemos presión Hacia adentro Listo Ha quedado Ahora si Vamos a colocarle Las escobillas El resorte Con nuestro desarmador Multiuso Y lo empuje Hacia acá Acá está el resorte Listo Ahora si Vamos a introducir La escobilla El agujero El agujero Y el resorte Otra vez que haga presión Listo Conecto Las escobillas Y listo Lo mismo haré De este lado Levanto el resorte Con nuestro desarmador Y Una vez levantado el resorte Lo empujo Hacia el lado De acá Listo Listo Ya está ahí Ahora si Introduzco La escobilla Que tiene el portas Escovillas Y vuelvo a colocar El resorte En su posición Lo empujo Nomás Listo Conecto El portas Conecto La escobilla En su lugar Y listo Simplemente Vamos a poner Este En su sitio Ponemos la tapa De abajo Organizamos aquí Los cables Que no hagan estorbo Mira Que no hagan estorbo Que no se vayan A remorder Con nada Y Colocamos La tapa De arriba Y colocamos Todos Sus tornillos En este caso Este es un Y listo Amigos Ha quedado Está armado Por el momento Lo vamos A ensayar A ver si El cambio De los repuestos Sirvió o no Entonces Ensayemos Mira como gira Listo Igualmente Si lo pongo En lo que es El martillo Taladro Tiene que Girar Y sonar El golpe Recuerden Recuerden Hay gente Que de pronto Mientras Esté girando O funcionando No hagan este cambio No es que está funcionando Y yo llego Y pagado el cambio Me tiro El engranaje Igualmente Esto siempre Pasan Esto es un consejo Si ustedes Están abriendo El hueco Y de pronto Se atoran Ustedes sienten Que se atoran La broca Y se frena El taladro Martillo Inmediatamente Lo que hacen Es cambiarle El giro De reversa Y lo sacamos O sea Le damos Gatillo Gira en reversa Y lo sacamos Para que De pronto No se afecte otra vez No vuelva a pasar Lo mismo Del inducido Mis amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video de hoy Un video Al peluche Si les gustó No olviden suscribirse En la parte de abajo Dejarme sus comentarios Sobre que les pareció este video También no olviden Seguirnos en nuestras redes Instagram Y TikTok TikTok Instagram Subimos videos cortos Que seguro Les serán muy rápidos Para todos ustedes Bye ya Y bueno Sin más Nos vemos en la próxima En otro video más De Taller en Casa Aquí en Sazeléctricos Bye